A ver, eso sí que es cierto. Eso es cierto, además Bacardi no hace más que dormir, vago. De hecho, concretamente yo le vi tres veces contadas y una de esas veces fue en el combate. Yo después del combate, teniendo que maniatarlo como una tucha. Sí, para evitar mosquitos. El uniforme es sucio, me da a matar la masa. Pero me da igual. Bueno, límpialo un poco a la vuelta y ya lo tienes. No, para eso está el otro. Para eso le pago. Vale, pues lo que voy a hacer es ponerme algo más cómodo para entrenar. Porque... no. Sí, sí, sí. Con esto... un poco difícil. Ahora bueno. No, ya. Si no hay movimiento, no hay que hacer ya. Bueno, para mí hay vigilancia siempre porque... quién sabe. Sí, 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 sí. Pero prefiero estar en Valentine's que Blackwater. ¿Quién es el que está por la derecha? Pues el caballo... no lo sé. No. No. ¡Gracias! ¿Granchero? Ah, ranchero. Vale, lo que sí que va a hacer... ¡Tengo que llegarte y habría más que las olas en mi! ¡Suscríbete al canal, y lo que hacía que es eliero del vapor! ¡Suscríbete al canal de hoy! ¡Hasta la próxima vez! ¡No, no, no! Espera. ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Mira! 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 Vale. Vale, perfecto. Pues... ¿Vas a hacer el final...? ¿Qué hago? ¿Me... ¿Me hago vía o...? ¿Vamos a entrenar? ¿Qué vas a hacer? A ver, pues un poco difícil si no podemos ir a... al norte. Mmm... Claro, a ver que este... que tenemos operativo para que, bueno, nos tengan un poco de mangancha, no sé si me entiendes, Finn. Sí, no, como no hay nadie literalmente viviendo allá. Literalmente nosotros. Pero bueno. Entonces vamos a ir al trinco. Como diga Finn. Digo por saber si... Sí, 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 te entiendo. Bueno, también acepto sugerencias, yo... Pues... Los que os animáis vosotros, yo no os preocupéis. La alternativa es que se quede un poco más tranquila, viendo que el día va a estar muy tranquilo. O irnos a entrenar al norte. Pero claro. Repito. Repito. No deberíamos ir al norte. Solo quedaría yo hacia el otro lado. A lo del oeste. Buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Habían decidido ustedes de dónde puedo comprarle comida al caballo? A ver, cuando... Toma, le puedo dar yo una escena a ver si está. El caso es que ya he comprado, pero ahora no me acuerdo dónde era. Ah, o te refieres que te has quedado sin. No, que quiero comprar la comida y no sé. Antes he comprado, pero es que no recuerdo... Bueno, a mí. Vale. He estado ya en dos ciudades y todavía no he encontrado el sitio. Claro, es que el establo de Blackwater está un poco vacío de suministros ahora mismo, por lo que me han dicho. Y el Henry debe de adquirir la tienda de atrás, ¿de acuerdo? Sí, 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 sí. Es que es un poco muy cara. Sí, hay que hablar con el ayuntamiento. Sí. Es que eso te pertenece dentro de lo que cabe, porque... Claro, claro. Pues caballero, le ofrezco unas zanahorias en el establo de Blackwater. Es donde le puedo decir que vaya, que está más cerca. O extra o verde. Sí, es que el establo de Blackwater está sin existencias casi. Entonces, ¿a dónde tendría que ir a comprarla? Dentro de poco podrá hacerlo aquí, pero en general en los establos... En los establos, sería. En los establos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te digo? Pues nada, muchas gracias. ¿Era para eso? No, no te preocupes. Nada, sin problema. ¿Qué contáis por aquí? Pues todo tranquilo, la verdad, todo tranquilo. Hoy no sé qué pasa por el condado, pero está todo bastante calmado. Es que ya está todo revolucionado. Ya, ya lo sé. Sí. Han pasado tantas cosas que... Pero en fin, ¿y usted qué tal? Yo... Ahí ando, ahí ando. Buscándome la vida como puedo y... Intentando ganar dinero para sobrevivir. Un poco como todos, pues. Sí, sí. Ahí buscando faena. A ver, me está probando varias cosas. Ajá. Y bueno, la pesca es lo que me hace me da, bueno, no he cogido ninguno, vaya. Estoy con la casa y he cogido ahora minerales de hierro, que me han dicho que los armeros lo compran. Sí, de hecho el armero de Valentine lo necesita con urgencia. Sí, pero... O sea, ¿qué tiene ahí? ¿Pase con? Sí. ¿Pero está abierta ahora? Eh, pues la verdad es que no lo sé. Yo es que he estado antes y no había nadie. Por eso... Ah, pues... Pero ya que a veces los niños dicen algo. Ah, pues a lo mejor se fue a descansar. Ah, hará dos horas y que estuvo una hora, hora y media, más o menos. Mira, voy a revisar si está abierto, a ver si está el trabajador. A ver si tiene suerte y lo puede vender ahí. Sí, a ver, pues estoy probando a ver dónde renta más el trabajar, ¿sabes? Porque... A ver, pues eso ya depende más de qué es lo que buscas. Si trabajar para alguien o por sí mismo. No cero la apuesta, así que... Ah, pues a lo mejor se puede... Si, no, ya vi y puede vender minial, eh. Ah, pues... Pues puedes... Puedes hacerlo, eh. Puedes... Ah, vale. Pues voy a verlo. De hecho voy a aprovechar porque yo quería ver también por cuánto. Es 0,50. 50 centavos por cada uno. 50 centavos... ¡Uy, de ir! Sí, más que el de Blackwater. Que es 30. Creo que le averiguaba a ver cuánto se saca con el... Pues... Por cada mineral es 0,50. Ya, ya he oído que está súper bien. No sabía que lo había puesto tan... El tenis son 20. Sí que este... Sí que le ha piso dar minial, eh. Sí, sí, sí. Pues... No descarto... Venir a... Ir a minar estos próximos días, eh. Ya somos 8. Porque... Escúchame, Finn. Que... 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 Que dos... Dos de mineral son un dólar. Y la última vez que fui... Fui con una carreta... Una carreta... Interesante de mineral. Pues... Ya sabes. Pues súper bien. Me ha dado 5 pavos. 5 dólares por... Sí, sí, sí. Por bien de mineral. Enhorabuena. Vaya. Pues... Ya le digo. Aprovechando que... La mina de hierro, además, es la más segura de todas. Puede... Sí, sí. Puede hacer... Una... Un grupo de mineros. Más que nada para no morirse el asco. Ya... Enhorabuena que es pequeño, eh. Ya, pues... Bueno... No, eh. ¿A cuál le has ido tú? La que hay es la de... Cerca de Valentine. Ah, claro. La de... La de plata y hierro. No es solo de hierro. Ah, vale. La otra. Es que hay dos. Yo es que normalmente... Cuando quiero ir con calma... Voy a lader a Nesbur... Y me despreocupo por completo. Pero que... Que te pueden atacar en las minas, ¿no? Eh... A ver... Como tal... Como tal... Como tal... Si encuentras a alguien con mala fe, sí. Pero me preocupa más que hay algunas minas que están en zonas de jaurías de lobos, otros de osos... El de hierro y plata, por ejemplo, es zona de oso. Por eso digo. Y grizzly, por encima, que es peor. Entonces, las minas estas de plata, oro y diamante están abiertas. Lo que pasa es que tienen su riesgo, ¿no? Exactamente. Yo... Sí, pero bueno... Si quieres ir a la de hierro, te recomiendo a la de Anesbur. Es una mina completa y es bastante grande. Sí. Y te va a encantar explotarla, de hecho. Sí. De hecho, es muy interesante la entrada. Me gusta. Hay varias. De hecho. Sí. Sí. Pero una me gusta, que es muy bonita. Pues a lo mejor, si va estos próximos días, a lo mejor voy yo también. Porque necesito un dinero. Sí, pero el problema es que estoy dejo para después venir aquí a vender. Ya, por eso es ir a hacer acopio grande, una reserva grande, y luego ya vuelves. Claro. Sí, sí. Coge un carro o algo así. Exacto. Por eso te he dicho de ir con un grupo de gente. Para no morirse del aburrimiento. Vale, vale. Yo, es verdad. No, pues podríamos planear una excursión hacia casa o hacia alguien más se quiere apuntar y eso. Pues... Yo por mí. Pues, 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 tendría que preguntar... Nos podríamos sacar un buen pedisco allí, oye. Sí, 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 sí. Aunque no sé cuánto dinero tendrá ahora mismo el dueño de esta armería, porque abrió hace poco, realmente. Bueno, habría que hablarlo también con él, a ver si le interesa. Sí, no, de hecho, fue él el que me lo pidió. Ah, vale. Es que lo único que no sé cuánto dinero tendrá en las reservas para hacer estas ventas. Ya, ya. Claro. Claro, sí. Si él lo que necesita justamente es este mineral para hacer el resto de cosas. Sí, sí. La aplicación de armas, balas. Sí, que supongo que nos sacará todo ahí del hierro. Que, por cierto, le tengo que preguntar precios. Ciertos. Porque hoy... Uy, ha sonado. Nada, la típica señora que te deja la botella. Que está Rimo ahí. Ah, vale. Tiene ganas de fiesta hoy, la señora. Nada, la señora te deja siempre la botella porque como dice, está fea, no me gusta. Juega. Bueno, a ti no. Pues ya, ya te digo. Yo es que, en teoría, lo que iba a hacer ahora era entrenar los caballos. Que tengo como cinco caballos sin entrenar todavía. ¿Se gana mucho con la dona de los caballos y eso? A ver, se gana bastante. Oye, ¿la taberna no falta una ventana? No se ha dejado. Ha pasado lo que... Ha pasado lo que crees que ha pasado. Todo es suyo. Está un poco rota. A veces pasa. Yo no sé cómo se ha fijado todo ahí. Yo no sé ni siquiera si ya estaba rota. A lo mejor no la reparo. Yo tenía un problema. ¿Qué pasó? Me acerco a la ventana y es alta fácil. Ah. Ah, sal. Ya que estoy aquí voy a hacer una cosa, si me necesito. Sí, 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 sí. Ya, ya. Mira, voy a meterme en el baño, voy a plantar un pepino, ¿vale? Y me voy a dormir aquí. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Buenas noches. Este, pero buena noche. Que buena noche. Nada, es que como los dueños olvidaban que hacía la maldita apuesta. Pues acompañarme, pues, al establo y si queréis seguimos hablando desde ahí. Vale, vale, vale. Porque así al menos trabajo un poco. Ah, ¿y cuál es el nombre, caballero? Que no... Yo soy Acel. Acel Crowell. Es verdad. O sea, nos hemos encontrado un montón de veces, pero no tengo recuerdo de haberte preguntado el nombre. No, con usted hablaba esta mañana que iba con una chica y hemos pensado que íbamos a pescar y eso. Es que me sonaba mucho su cara y entonces por eso no le pregunté, pero luego lo pensé y dije, la voz no me suena. Es que hay alguien por ahí que dice que se ve a mí. Sí, 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 sí. Hola. Buenas. Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Vengo a entrenar algunos caballos. Ah, muy bien. Que hoy he conseguido el semental y la yegua de el Nokota. Hola. Y casi conseguimos la yegua y el semental de el Tennessee, pero ha pasado algo raro. Dejámoslo ahí. ¿Sabes? Es como que huyó muy rápido. No sé si me entiendes. Sí. Voy a quitarte. Vas a entrenar, dices, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, voy a quitarte mi caballo. Y bueno, caballo que tenía pensado trabajar si buscaba algún trabajo estable. Vamos a decirlo así. Sí, estoy viendo las opciones que hay. Y eso, conociendo a gente a ver quién me ofrece. ¿Para entrenar al caballo que le pides permiso a los hombres de este? No te han explicado un día en su momento, ah pues mira, ¿tienes alguno por entrenar? Bueno, tengo un par o tres caballos. Mira, voy a hacer primero la ruta yo, saca alguno que tengas que entrenar y te explico como... Vale, que uso habitualmente. ¿No lo tienes entrenado? No, yo no lo he entrenado. Aproveche, aproveche, porque hay una gran diferencia, hágame caso, se dará cuenta. Voy a entrenarlo, voy a llamarlo. Claro, es que sí que es cierto que estos últimos días, como hemos estado tan liados, faltaba mucho por explicar. Ya, ya, es normal, poco a poco, no te preocupes. Sí, sí, sí. Vale, pues te explico cómo funciona esto. Bueno, el recorrido empieza más o menos por aquí. Entonces, estás aquí con tu caballo y simplemente tendrás que hacer un pequeño recorrido. Mira, póngase tras la valla porque el recorrido pasa por todo el recinto. . No, no. Y así da sencillo Vaya, pues me hace falta Practicar esto un poco, eh Sí, 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 por eso te digo En plan, da una vuelta a ver cómo te das Vale, pero hay que pedirle permiso al hombre No, no, no Ya, una vez teniendo el...